Durante la inauguración de la Feria Aeroespacial México 2019 que se realizó en la base aérea militar número 1 en Santa Lucía, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el próximo lunes 29 de abril va a iniciar la construcción del nuevo aeropuerto en ese lugar. El presidente destacó la gran extensión de la base aérea militar número 1 en Santa Lucía, dijo que hay disponibles 3.000 hectáreas en comparación con el aeropuerto actual, el Benito Juárez, que tiene 300 hectáreas. El nuevo aeropuerto tendrá el nombre de Felipe Ángeles, se conmemoran 100 años de su asesinato. Las empresas francesas NABLU y Aeropuertos de París recibieron del gobierno un contrato por asignación directa para la elaboración de los estudios de factibilidad. En la conferencia matutina de este miércoles el presidente aceptó que según datos oficiales el proyecto costará más de lo que originalmente estaba previsto. Hasta ahora se sabe que sin haber iniciado la obra ya hay un sobrecosto de 11.7 por ciento que pasará de los 70 mil 342 millones a 78 mil 557 millones debido a la obstrucción del cerro de Paula que está en el trazo de la pista sur. El pasado 13 de abril dos soldados estadounidenses a bordo de una camioneta de la oficina de aduana y protección fronteriza fueron encontrados en una zona remota en el estado de Texas por soldados mexicanos quienes aparentemente no detectaron que ya se encontraban en suelo norteamericano por lo que decidieron desarmar a uno de los dos soldados norteamericanos que iban a bordo de la camioneta. Este miércoles el presidente Donald Trump a través de su cuenta de Twitter recriminó estos actos por parte del ejército mexicano. Dijo Trump probablemente tenían como fin desviar la atención para los traficantes de drogas en la frontera por lo que el presidente estadounidense anunció que enviará más soldados armados al lugar de los hechos. Esta mañana en la conferencia de prensa en Palacio Nacional el presidente López Obrador fue cuestionado al respecto. Dijo de entrada que no iba a caer en ninguna provocación, le envió un mensaje al presidente Trump en el sentido de mantener una relación respetuosa y de amistad con su gobierno y ofreció analizar el incidente. Y ya se hizo. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, comentó que se recabó información de los hechos y que se analizan los videos, pero de entrada se confirma que se trató de una confusión por parte de elementos del ejército mexicano en cuanto a la delimitación del territorio en la frontera, pues se trata justamente de una zona que tiene esa característica. De acuerdo con la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 27 mil especies en el mundo se encuentran en peligro de extinción. En la edición de The Living Planet Index de Worldwide, se reporta que la actividad humana en 40 años ha acabado con más de la mitad de los mamíferos silvestres y marinos en todo el mundo, afectando principalmente a Centroamérica y Sudamérica, donde se han perdido ya el 89% del hábitat animal. Se estima que para el año 2050, solo una décima parte de la tierra logrará estar a salvo de este proceso, ya que la sobreexplotación y la actividad agrícola causados por el consumo desmedido de flora y fauna no tienen por dónde detenerse. La fauna en México representa el 6.71% del total mundial y aquí en nuestro país hay muchas especies en peligro de extinción. El perrito de la pradera en Chihuahua, el jaguar en la zona del sureste, el pez totoaba y la vaquita marina en el mar del Cortés son unos ejemplos. La onda de calor que persiste desde el lunes en el territorio mexicano no va a dar tregua en los próximos días debido a la circulación anticiclónica sobre gran parte del territorio nacional, provocando con esto temperaturas de hasta 40 grados Celsius en diversas partes del país. El Servicio Meteorológico Nacional reporta que en Sinaloa, Nayarit, Morelos, Guerrero, Oaxaca se alcanzarán temperaturas de hasta 40 grados centígrados, mientras que en estados de Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas tendrán temperaturas entre 35 y 40 grados. A pesar de esta onda de calor, la entrada del frente frío número 53, que se encuentra debilitado en el estado de Sonora, causará algunas lluvias aisladas en Chihuahua, Nuevo León, Michoacán, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y aquí en la Ciudad de México. El pasado mes de febrero, Samsung Electronics presentó su nuevo smartphone, el Galaxy Fold, que se caracteriza por ser un teléfono plegable. Este es el producto más innovador de la industria y se pensaba lanzar al mercado el próximo 23, 24, 25 de abril en Shanghái, Madrid y Estados Unidos. Pero algunos periodistas que han recibido el teléfono para hacer las reseñas correspondientes sobre el aparato han reportado en redes sociales que el aparato presenta fallas, tiene rupturas en la pantalla interna, parpadeo y eventualmente se apagan. Por esta razón, Samsung ha pospuesto indefinidamente el lanzamiento de su último gran smartphone a nivel mundial y están revisando en dónde estuvo la fallita. Hasta aquí la información más importante de este día. Que pasen una excelente noche. Recuerden visitar www.claroydirectomx.com y en nuestras redes sociales, seguirnos, les invito, nos encuentran así como Claro y Directo MX. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.